Buenos días. Decía que primero queríamos también sumarnos al agradecimiento por haber organizado esta jornada y sobre todo por habernos invitado a hablar casi casi de lo que pueden ser nuestras miserias, porque en definitiva me he dado cuenta que todos tenemos los mismos problemas. Por eso, en el título que hemos puesto, se podría poner este mismo o al final de Occidental colocar un interrogante, porque al final lo que tenemos son muchas dudas. Bueno, si hay algún territorio en la península ibérica que siempre se ha considerado como retardatario, ese sí es el País Vasco. Bueno, incluso ha habido veces que se ha hablado de unos niveles vascos-romanos que nunca supimos si eran romanos que tenían en el casco el rabito de la boina o eran vascos que en lugar del rabito de la boina tenían un penacho en la chapela. Pero bueno, es algo que siempre se nos ha dicho. Y lo hemos mantenido más o menos siempre. Hemos hablado de los neolíticos retardatarios y en consecuencia también todo lo que implicaba ese mundo también se retrasaba y, por tanto, el mundo megalítico también se retrasaba. Casi como si fueran los arrijas o chailes actuales. Con lo cual, pues teníamos un problema muy serio. La verdad es que jamás se había hecho en el País Vasco una adaptación seria sobre megalitos. Al menos sobre los megalitos que mejor se conocían, que eran los de Rioja-La Besa. En este sentido, el año 2010, la Diputación Foral de Álava tuvo a bien encararnos tanto al profesor Múrgica como a mí el estudio del megalitismo en Álava. Y lo primero que hicimos, o una de las primeras cosas que hicimos, fue datar los monumentos y, sobre todo, también hacer análisis de ADN. Por una cuestión meramente práctica, que yo creo que todos nos hemos preguntado cuando hemos visto un osario. ¿Serán parientes? Y entonces era un poquito para saber qué era aquello. Y la verdad que nos llevamos cantidad de sorpresas, cronologías que no casaban bien con la idea que se tenía en principio. Y ADNs con aprogrupos que procedían de los pueblos Yanma. Y además, muertos que habían muerto por peste bubónica. Con lo cual, era algo realmente llamativo. Bueno, pues en este ambiente empezamos a hacer, o intentamos hacer, una síntesis. ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado? Espera, que no veo. Bueno, nos hemos encontrado, primero, que en gran parte del País Vasco, debido también a la acidez del suelo, los monumentos no conservan huesos, huesos humanos. Cuando esos huesos existen en algunos de los monumentos de las zonas, diríamos, más privilegiadas, están revueltos con todos los ajuares. Con lo cual, no es posible identificar o asociar a cada uno de los individuos con el ajuares que comporta. En muchas ocasiones, lo único que hemos podido datar son fragmentos de carbón infratumular. No hay hueso en todas las zonas donde trabaja Mújica, en la parte del Alar no hay hueso, con lo cual tenemos que datar simplemente carbones que aparecen debajo. Para colmo, algunos de los artefactos que hemos datado directamente, como los ídolos espátula, recuperados en el interior de las cámaras dolménicas, dan cronologías a veces un milenio más viejas que los muertos que aparecen dentro de la cámara. Y, por último, lo que hemos podido ver es que la tipología de algunos artefactos líticos que la podemos tener bien estudiada o bien rastreada a través de los yacimientos en la habitación sugieren una cronología mucho más antigua de lo que en principio habíamos pensado. En el País Vasco, lo que hemos encontrado, lo que podemos tener, es una tradición funeraria muy antigua que, para ponerla en un término más o menos cercano, aparecería en lo que es el epipaleolítico. Entonces, hay cuevas como Lina Zeta, en Lipuzkoa, que proporcionan dataciones entre 6.086 y 5.925, a Churi o a Ispea, a Ispea de Navarra, que tiene una cronología de en torno a 5.600. También en las sesiones anteriores lo que hemos oído es hablar de cómo en zonas realmente pequeñas que existe un decalaje entre las distintas fechas neolíticas que aparecen obtenidas sobre hueso por carbono 14. En el País Vasco va a ocurrir lo mismo, mientras que en zonas de Río Jalavesa, los primeros neolíticos en términos BP, con perdón, es de 6.720, en lugares inmediatamente próximos, como sería al norte de la Sierra de Cantabria, en el 6.300, siguen apareciendo gentes que son epipaleolíticos, que son los últimos cazadores-recolectores. Por eso, este difunta o esta difunta que apareció en la cueva de Aribe, aunque tiene una cronología epipaleolítica según los excavadores, también es cierto que en el entorno existen ya conjuntos neolíticos plenamente desarrollados. Y también lo que hemos encontrado dentro del País Vasco es que aparecen una serie de hoyos que están asociados a enterramientos al aire libre, que son de cronología anterior a lo que es el fenómeno megalítico o su desarrollo. En cuevas, por ejemplo, la cueva de Santín Manmiñe, existe una serie de enterramientos y uno de ellos proporcionó una fecha de 4.980, con lo cual supone que es uno de los enterramientos en cueva neolítica más antiguo del País Vasco. Ocurre lo mismo en la cueva de Lumencha o también en la parte francesa en la cueva de Aispea. Estos enterramientos que aparecen en la cueva va a ser algo recurrente, de manera que lo vamos a encontrar a lo largo de todo el neolítico y después. Y vamos a encontrar enterramientos calcolíticos, roncia y hierro. En plan de broma le decía a José, hasta carlistas hemos encontrado enterrados en las cuevas. Con lo cual se ve que es algo recurrente que se va a producir durante todo el tiempo. En ese momento del neolítico medio seguimos encontrando enterramientos en cuevas, como puede ser en la cueva de Marisulo, en Guipúzcoa, con una fecha de 4.260, en la que aparece una pequeña cista y en el interior aparece un enterramiento infantil. De la misma forma, en la parte norte aparece un enterramiento infantil en la cueva de Betátuá, también con una fecha de en torno a los 4.221-3.000. Y al final del neolítico, los enterramientos en cueva se siguen prolongando. Aparecen en la cueva de Arregui, en la cueva de Lumencha, en Francia en la cueva de Garlí, en la cueva de Cain, en Sastarri, Lumencha, Pico Ramos, Larrún. Es decir, es un momento en el que conocemos, sabemos que ya existen megalitos, pero el enterramiento en cueva sigue siendo algo, en principio, habitual. Este sería Pico Ramos. Y, por último, los enterramientos en hoyos. Generalmente, suelen estar asociados a asentamientos al aire libre. Y existen toda una serie de ellos que son realmente llamativos, como esta recreación del enterramiento del hoyo de Cortecampo II, en Los Arcos, Navarra. Es un hoyo que tiene varias fases de ocupación y en la más antigua aparece un difunto decapitado que tiene una fecha de 5.518. Con lo cual, sería uno de los enterramientos más antiguos que hemos encontrado en la comunidad autónoma y en Navarra con enterramientos humanos. Siguiendo también el mismo sitio de los cascajos, lo que se han podido excavar son varios hoyos de inhumación que presentan cronologías que oscilan entre el 5.470 y el 5.194. Son varios, son muchos. Generalmente, se trata de unos enterramientos individuales, aunque aparecen también algunos que pueden ser dobles, como este que vemos aquí, que parece un pequeño esqueleto en la parte de atrás. También, siguiendo en la comunidad foral, en Paternambidea, esto está en Ibero, aparecen también una serie de hoyos, pero es más frecuente el enterramiento dual. Existen dos individuos enterrados en esos hoyos. Y últimamente, el último quizá que se ha podido excavar, también en Navarra, en Ibargoiti, en Llano del Montico, donde aparece una serie de hoyos, y en el interior se pudieron datar enterramientos dobles con cronologías de 5.009. Además, como luego apuntará Múrgica en las Bajuares, en el Llano del Montico aparecen una gran cantidad de microlitos geométricos, lo cual es muy llamativo. Bueno, buenos días. Haremos referencia, sobre todo a algunos ajuares de ellos, pero antes quiero comentar que los yacimientos que estamos viviendo tienen una distribución espacial distinta. Es decir, la mayor parte de los hoyos se encuentran en Navarra, habrá en Álava también, lo que pasa es que no se han encontrado, en Guipúzco y Vizcaya, pues no se han encontrado ningún yacimiento al aire libre con cierta densidad, ni tampoco, por supuesto, hoyos. Entonces, lo que se conocen son dólmenes y curvas sepulcrales, y la distribución de los dólmenes va asociada a zonas, normalmente, a zonas calcáreas, no, perdón, van, las cuevas sepulcrales aparecen en zonas calcáreas, si en esas zonas calcáreas no hay cavidades, pues puede darse el caso de que haya dólmenes, que puede pasar en Urbilla, etc., o en Edidorri. Y, sin embargo, aquellas zonas cásticas que tienen abundantes cuentas, este, cuevas, no contienen dólmenes. Y eso se ve en la zona del Deva, en la zona de Quernica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mayor parte de los dólmenes que se localizan en zonas de areniscas y en zonas, a veces, de basaltos, pues apenas conservan huesos, y los de areniscas en ninguno, salvo que algunos de los huesos estén quemados, que es el caso, por ejemplo, de Peralata. Por eso, en la zona de Atón-Burunda, en el límite de Navarra con Guipuzcoa, ninguno de los dólmenes que acabamos ha aportado ningún hueso, ni los de la zona de Mundaca, ni los de las zonas de encartaciones. Entonces, el asunto tiene una limitación, y es que la única manera de datar esa serie de sepulturas o megalitos es a través de los carbones infratumulares y del ajuar. En el mencionado proyecto, en el mencionado proyecto, por Javier, se intentaron datar una serie de elementos óseos, bien humanos, haciendo una selección de individuos, etcétera, o piezas arqueológicas que tenían especial interés. Entonces, uno de los seleccionados fue el dolmen de Samarty, que se encuentra en la guardia, y había sido excavado en la década de los 50 por José Miguel Barandiarán y Domínguez Fernández Medrano. Entonces, aquí tenéis en la tabla dos ídolos espátulas que tienen cronologías calibradas, desde 4.900 al 4.700, y otra de 4.330 a 4.060, pero los huesos humanos, etcétera, pues son como 500 o 1.000 años más recientes. ¿Cuál es el contexto de estas piezas? Bueno, este es el dolmen de Samarty, en ese contexto lo que aparecieron fueron una treintena de geométricos, los mencionados ídolos espátula, unas piezas pulimentadas en piedra, una especie de cincel y un hacha rote y tal, y luego tres trozos de estelas, que estaban en el suelo, y entonces estaban más o menos cubiertos por una luz lateral de la cámara. Este sería el contexto al que pertenecerían los restos humanos que han aportado unas fechas, como veis en la tabla, bastante más recientes que las piezas datadas. Bueno, ese era uno de los casos, entonces había otras piezas que se podían haber datado, pues gúspide, pero el problema era que los ídolos espátulas eran muy delgados, el de la chabola de hechicera, que era un trozo pequeño, y entonces intentamos datar Cuschevide. Cuschevide tenía solamente una datación, en torno al 3.360 y 3.000 veces, y se intentó datar un ídol espátula que completamos al revisar los huesos que había separados entre los restos humanos. En este caso sucedió lo mismo, la datación del ídol espátula, como veis, es anterior al hueso humano, pero esta datación del ídol espátula coincide con uno de los ídolos de San Martín, que lo dejo ahí, que no sé si... Algún otro ídolo de San Martín que se intentó datar no aportó ninguna fecha de radiocarbono. Entonces parece que el contexto al que pertenecería el ídol espátula sería al de los geométricos. Fuera de ese entorno de la río Jalavesa y de la zona de Cuartango, pues las fechas que se tienen proceden de dólmenes simples. Todas, fechas antiguas, todas las dataciones proceden de dólmenes simples, en areniscas, situados en la zona de Encartaciones y en la zona del límite de Guipúzcoa con Navarra. Entonces, bueno, y luego uno, que es Tricuesti II, y Tricuesti I, de los que solamente se pudo datar Tricuesti I, pues que está en una zona de basaltos. Entonces, las fechas de los carbones, con todos los problemas que suponen los supuestos carbones infratumulares, pues bueno, han dado unas fechas, bueno, como veis en la tabla, pues entre el 4.150 a 3.700 o la bueriza 4.200, 3.800. Hay algunos que en torno, en fechas de laboratorio, que van del 5.000 al 5.300. Y luego hay otras más antiguas que, bueno, que no, digamos que plantean más dudas. Pero esas, por ejemplo, hay una especie de coincidencia, no se meten estos dólmenes, sino otros también, por ejemplo, del norte de Burgos, es que es por Germán de Libes, que tiene unas fechas similares y otras que se salen de esas fechas. Pero tampoco hay ninguna opción de contrastar con algo, salvo que sea con la industrialítica. Bueno, ¿cuál es el problema de la industrialítica? O sea, que tampoco conocen los yacimientos de habitación suficientes para intentar correlacionar los tipos de geométricos que aparecen y una cronología. Entonces, bueno, aquí este... Aquí este, bueno, voy a destacar, por ejemplo, algún geométrico de doble bisel que aparece, por ejemplo, en el dolmen de Ocharte, es un triángulo de doble bisel y en fechas, en yacimientos de habitación, pues la datación más próxima es de 6.000. No descartamos que haya más recientes, pero desde luego, en estos momentos, a falta de yacimientos de esas cronologías, pues no podemos asegurar nada. Ahora, luego, los segmentos de doble bisel, pues sucede algo similar, lo que pasa que en el caso, por ejemplo, de Tricuesti 2, que sería anterior a Tricuesti 1, ya que Tricuesti 2 solamente tenía geométricos, bueno, trapecios, y este segmento de doble bisel no pudo ser datado, pero las dataciones en yacimientos de habitación, pues andan en torno al 5.900. No. No. Bueno. Entonces, luego hay otro tipo de geométricos que sí que aparecen en fechas próximas, en yacimientos de habitación, como se ve en San Cristóbal, y en el dolmen de San Martín, etcétera. Y otra serie de piezas, bueno, triángulos y tal, que aparecen también en San Martín, en la Bueriza, en Orcharte, es decir, aparecen en yacimientos en los cuales solamente hay dataciones a partir de a partir de carbones infratumulares. Bueno, en este contexto, en torno al 5.300, hay un yacimiento que ha citado Javier, que es la cueva de Marisulo, que se excavó en la década de los 60, lo excavó José Miguel Barandiarán con la borde, y entonces encontró esta especie de puñal junto a una cista, en la cista lo que apareció fue un individuo infantil con un cordero y un perro sin cabeza y esto estaba fuera de la cista, pero hay que decir que había un tejón entre los huesos. Entonces, bueno, es posible que lo sacase del contexto ese. Y las fechas aportadas son de 5.300 por el individuo inhumado, 5.300 y 5.285 before present calibrado entre 4.000 en torno al 4.000 este bici. Una pieza muy similar que se encontró en Wurge, en un túmulo de tierra del Beard, tiene la misma, es de una cronología ligeramente anterior, pero lo curioso es que lo que se construye es un túmulo de tierra, lo cual podría indicar que podía haber túmulos de tierra, se entierran ese individuo y luego gente que tiene el mismo ajuar aparece en una cueva. Entonces, se podría reducir la fecha del carbono 14 del túmulo, pues a la de la cueva y entonces en torno al 5.300 este BP pues podrían existir túmulos de tierra que bueno, que son difíciles de detectar o no se han detectado. En este túmulo yo creo que hay alguna reutilización posterior, pero en lo que apareció como ajuar este un poco especial era este puñal. Otro caso también de dudas o de incertidumbres o que no tenemos mucha explicación es el dolmen de la chavota de la hechicera. Este dolmen se excavó en la década en 1936 por Brandearán se excavó algo no se llegó a excavar toda la cámara ni mucho menos ni el corredor. En 1975 realizó la excavación a Pellaniz y luego Javier y yo pues en 2010 lo que hicimos fue una limpieza del lugar y excavar de manera amplia el yacimiento e intentar encontrar los límites del yacimiento. Entonces, este sepulcro de corredor tiene un túmulo enorme y ahí en la foto pues veis que hay un sondeo en el túmulo como de un metro que es un sondeo que hizo a Pellaniz nosotros lo que hicimos fue un ravivado de ese perfil entonces para coger muestras de palinología y entonces lo que apareció fue aparecieron unos carboncitos que se enviaron a datar que dieron una fecha de 4.980 o 3.890 calvece y un hueso humano que había quedado en el testigo del de Apellaniz pues lo datamos y dio prácticamente a la misma fecha con lo cual es de suponer que el monumento está construido en esas fechas el problema viene del libro de la espátula que lo único que se conserva es ese trozo que no está adaptado pero que tampoco se puede explicar diciendo que había indicios de un lugar dentro de la cámara o en el corredor solamente aparece ese trozo y no hay tampoco ni abundancia de geométricos ni nada por el estilo entonces bueno pues no sabe si es que ha llegado a modo de reliquia y que luego le han dado fuego o no sabe cómo explicar la presencia de este trozo de ídolo espátula otro trozo de ídolo espátula que ha aparecido en en la rioja la besa es de un dolmen que está sin publicar pero hay al menos una fecha a partir de huesos humanos y sería por carbono 14 convencional y da una fecha de 5.190 más o menos 120 lo que pasa que bueno habría que intentar repetir esta pieza la intentamos tratar y no dio ningún resultado en los dolmenes simples que tipo vamos que no contienen huesos humanos pues tenemos por ejemplo o charte que tiene cronologías de 5.400 y 5.100 y pico y bueno pues lo que tiene son entonces dentro de los materiales que había materiales del bronce y calcolíticos bueno podemos destacar este triángulo con retoque de doble bisel y luego por ejemplo esta serie de geométricos este por ejemplo con una troncadura muy cóncava y luego dos fragmentos que están muy fragmentados pero es posible que de manera antigua podrían corresponder a triángulos la estructura esa por ejemplo lo mismo que el de tricoestidos es un túmulo pequeño y tendría en el centro pues una cámara que en algunos casos posiblemente algunos llamarían tipo cista porque vamos sería de 1.20 una cosa de ese estilo y esto son otra serie de geométricos que han aparecido y hachas pulimentadas que han aparecido en dolmenes con presencia de geométricos entonces bueno este es el conjunto de tricoestidos donde apareció este hacha y luego estos trozos de geométrico y un segmento de doble bisel que creo que es este en el dolmen que está contiguo que creo que es más antiguo este es más antiguo que este ya que solamente tiene estas piezas en tricoestino lo que tenemos son una datación de 5.300 con un más menos de 140 pero también aparecen geométricos lo que pasa que ya una característica distinta es que estos geométricos son de siles vaporítico mientras que estos son de la zona de Treviño y del Flix entonces bueno parece como que o podría ser otro grupo o no sé cuál podría ser la razón y luego en otros dolmens donde no hay ninguna datación antigua pero con geométricos pues tenemos el de Chegarate que aquí tenéis como una especie de triángulo o punta de dos o con una truncadura un poco cóncava un fragmento de geométrico un fragmento de trapecio y luego en Cerro de Tarri pues cuatro geométricos del mismo estilo que estos geométricos de siles evaporítico pero luego el resto del material es calcolítico y es del bronce al final lo que tenemos realmente es un problema a modo de conclusión se podría se podría decir por ejemplo es un hecho que las dataciones de San Martín y de Curchevide aportan unas dataciones que son bastante más antiguas que lo que son los restos humanos que se contienen la pregunta es entonces que pintan ahí podemos pensar quizá que es una reliquia que se conserva y con un tiempo se vuelve a enterrar parece absurdo no sé nadie conserva algo que sea mil años más viejo que él en nuestra casa no tenemos nada que sea algo mil años más viejo que nosotros mismos con lo cual es un talgo que puede ser que puede ser impensable si admitiéramos las dataciones que encontramos en conjuntos que pueden tener geométricos similares a los que se encuentran en ambos dólmenes en el Montico también tenemos una fecha realmente muy antigua con lo cual podríamos empezar a pensar no que los dólmenes se levantaron en sitios o en época mucho más antigua sino que posiblemente los dólmenes se levantan sobre estructuras funerarias anteriores que de alguna manera son lugares a los que se recurre periódicamente para producir un enterramiento quizá porque puedan tener un carácter ligeramente sagrado hay una hay una bueno una teoría que dentro del megalitismo en el País Vasco pues la defendieron tanto don José Miguel de Barandearán como Apeyanis etcétera es que los los lugares en los que se levanta un dólmen previamente digamos se limpian o se sacralizan y de esa forma sería quemando el entorno donde se va a construir el dólmen esto sería coherente por ejemplo si existe una estructura funeraria anterior en la que se puede contener como en el caso de la chabola un ídolo espátula al producir esa quema previa al levantamiento del dólmen también se quema el ídolo espátula con lo cual quiero decir que tenía que estar situado allí antes del levantamiento del dólmen por eso lo que pensamos es viendo este desfase entre los diferentes objetos puntuales o simbólicos que aparecen en los dólmenes y los muertos que aparecen en el interior bueno pues que tiene que ser que debieron de existir una serie de enterramientos anteriores al fenómeno megalítico que podrían ser a modo de cistas similares por ejemplo las que aparecen en la cueva de Marísulo o fosas como la que pudimos encontrar por ejemplo excavando el dólmen del alto de la huesera cuando llegamos a la base aparece una fosa excavada en la base y en el interior aparece un trapecio de grandes dimensiones la pena es que no había más que un hueso que era una tibia y era de un individuo relativamente moderno de 4.500 con lo cual no casaba el muerto con la pieza con lo cual suponemos sabemos que los dólmen en el País Vasco al menos en el País Vasco se vacían periódicamente y que posiblemente la huesera ocurrió sin más que se vació también y a la hora de vaciarlo se vacía también la fosa ¿por qué suponemos que se vacían? bueno la prueba yo creo que está en el dólmen de la chabola de la hechicera todas las dataciones que obtuvo Apeyanis que fue una y las nuestras que tuvimos como 16 todas dan siempre unas cronologías ya calcolíticas sin embargo una falange que aparece debajo de un ortostato esa es la que da una cronología del neolítico final que es coherente con el hueso con lo cual suponemos que todo eso se vacía y esos huesos pequeños son los que no se llegaron a vaciar con lo cual pues tenemos todo ese desfase dentro de los dólmenes y lo último que se nos ha ocurrido que se podía que se podía acudir a ello es a los a la tipología de los instrumentos que aparecen en el interior de los dólmenes así que es verdad que no hay demasiados yacimientos en los que podamos tener una correlación directa de carbono 14 con geométricos de época neolítica yo creo que los que los que tenemos mayor referencia son los abrigos de Rioja La Vesa ya están bien excavados porque no es el cabello entonces evidentemente todos los geométricos que aparecen en los diferentes niveles sí que tienen unas cronologías a veces muy antiguas y haciendo extensivas esas cronologías antiguas a los conjuntos que aparecen en los dólmenes unido a este tipo de representaciones de espátulas y demás llegaríamos a la conclusión una que el fenómeno neolítico realmente es muy antiguo y en segundo lugar que posiblemente se levanta en lugares que tienen cierto carácter sagrado de forma recurrente y eso es todo aplausos aplausos sí y y y y y y y y Gracias.